Esforcémonos. Mirad bien cómo andéis. Esa es tarea de cada uno, para que nuestro tiempo sea provechoso. Así nos dice la Palabra de Dios. ¿Por qué? Porque los días son malos. El mundo está en terribles tinieblas, perdido en el pecado. Y nosotros hemos sido sacados de allá. Amén. El profeta Isaías que dijo, de aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones. De aquí que tinieblas cubrirán la tierra. Eso está. Y oscuridad las naciones. Pero sobre ti amanecerá Jehová. ¿Oyeron? Bueno, ojalá que no haya que gritar duro para que digan amén. Porque la gente se acostumbra a la bulla, al ruido y a la... Cuando el pastor habla duro la gente dice amén. Pero vamos a meditar. Y si es así, dígame. Y si no es así, no diga nada. Yo estoy diciendo algo que creo que es así, ¿no? Yo creo yo, no sé ustedes. Si usted cree que es así, dígame amén. Aunque no grite. Porque es que parece que la gente hay que moverla con gritos. Yo no veo eso así. No, 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 yo no veo. Nos hemos acostumbrado a que el predicador tiene que ser fogoso, gritar y brincar. Si no brinca y grita, no dicen amén. No, vamos a tener una reflexión diferente. Amén. Entonces, ¿qué les estaba diciendo? Aprovechemos bien el tiempo. En vez de yo quedarme viendo televisión, o curucuteando el celular, el Facebook y la cuestión es el WhatsApp. ¿Verdad? Yo dejo eso en la casa y me vengo para el culto. Amén. Porque hay que avisparse. Porque los días son malos. He aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscurirán las naciones. Pero sobre ti, sobre mí, amanecerá Jehová. Así como los israelitas en Egipto. Mientras que todo el país de Egipto estaba en tinieblas que no se veían ni las manos. Allá en Gosén, donde estaba Israel, había luz. Aquí hay luz. Y podemos hablar con franqueza sobre el reino de las tinieblas. Porque hay un reino de luz y hay un reino de las tinieblas. Ese mundo de las tinieblas, o reino de las tinieblas, es terrorífico. Es oscuro. Es terrible. Y especialmente en la fecha que estamos viviendo hoy. Quiero decirles con eso. Ya ustedes saben que es verdad. El mes de octubre. Halloween es una festividad ancestral irlandesa. Que comenzó a celebrarse con el nombre de Senaín. Y se ha extendido casi por todo el mundo. Esas fiestas previas a la Navidad se han extendido casi, casi por todo el mundo. Y eso la gente lo ve como si fuera de Dios. Los irlandeses creían que durante la noche del 31 de octubre, los espíritus de los muertos volvían a visitar el mundo de los mortales. Esa noche no dormían pendiente de los espíritus que acechaban por todas partes. Eso se llama nigromancia. Oyeron, que es la evocación de espíritus. Entonces eso nació allá. Porque decían que el 31 de octubre salían los muertos a recorrer y a visitar el mundo de los vivos y de los mortales. Y celebraban esas noches con fogatas. De candela, de leña, de luz eléctrica. Y hacían fogatas. Cogían las calabazas, las sandías. Le sacaban lo de adentro y le hacían ojos, nariz y boca. Y le ponían una vela adentro, una lumbre adentro, para que se viera como una calavera. Era una fiesta de muerte. Una fiesta de espíritus. Y eso de evocar espíritus. Y eso que dice la gente que el espíritu me habló. De mi papá me salió, que mi mamá me dijo. Eso no es verdad. Eso es espíritu. Eso de velar nueve días a un muerto. Es espíritu. Eso de que le ponen el vasito de agua al muerto y que se la bebe. Eso es espíritu y mentira. Lo que pasa es que el agua con la candela de la luz, de la vela, se evapora. Y ponen el vaso, nuevos días, ahí cerca de la vela. Claro que los nuevos días ya el vaso ha disminuido. Entonces hacen creer a la gente que el muerto se la tomó. Eso es mentira. Y todo lo que hacen en estas festividades de fin de año y el comienzo del otro son mentiras. Falso. Y paganismo. Pero el pueblo del Señor es otra cosa. Nosotros somos otra cosa. Éramos de allá, pero ya no somos de allá. Amén. Entonces a eso quiero que le pongamos un poquito de cuidado. Amén. Entonces esa noche era una noche de terror que la gente no podía dormir. Entonces pasaban la noche en vela para cuidarse de los espíritus que ambulaban por todas partes. Una noche de terror. Y de ahí eso es lo que se llama acá, entre nosotros, la noche o el día de las brujitas. Ese es el Halloween. Esa es esa festividad. No es otra cosa. Entonces, también la tradición católica está convencida de que los muertos aparecen y hablan con sus familiares. Pero en realidad no es el muerto el que sale. Es la presencia de demonios que imitan con maestría fraudulenta la voz y el comportamiento del difunto. Y entonces le hace ver el demonio a las personas que mi mamá vino y me habló. Es demonio, son demonios. Que imitan con maestría fraudulenta las voces y los comportamientos del muerto, del difunto. Como él hablaba, como él caminaba, como él hacía las ademanas y todo eso. Y el familiar, el doliente, está convencido que su mamá le habló. Que su papá le habló. Que le dijo que fuera a pagarle una manda no sé a dónde. Que le dijo que rezara no sé cuántos padres nuestros. O cuántas Ave María. Eso es engaño del diablo. Que embauca a la gente. Pero a la gente que no tiene conocimiento. A nosotros no. A nosotros no. Es a la gente que no entiende, que no sabe. Porque como dijo alguien, el fuerte del diablo es la ignorancia de nosotros. Cuando uno es ignorante de las cosas, cualquiera lo engaña. Pero cuando uno conoce las cosas, nadie lo engaña. Nadie. Porque uno conoce las cosas por donde son. Además de eso, el Señor nos ha llenado de gozo, de alegría y de valor. No le tenemos miedo a los muertos. Más bien le tenemos miedo a los vivos. Los vivos son malísimos. Atracan. Y hacen de todo. Hermanos, yo no sé si hay que ver a hermanos que le tendrán miedo a los muertos. Pero si usted le tiene miedo a los muertos, llénese del poder del Espíritu Santo y verá que se va todo eso. ¿Quién dijo que esos muertos van a salir? Los demonios son los que andan engañando a la gente. Amén. Amén. Aleluya. Octubre es el primer mes del año satánico. Y comienza una actividad demoníaca, aterradora, con una larga cadena de eventos sucesivos. En octubre comienza una larga, una cadena larga de eventos sucesivamente. Este 31 de octubre es el día de las brujitas o, como ya saben, el día de Halloween. Amén. Noche de brujas. El día de todos los santos, también viene ahorita el primero de noviembre. El día de los fieles difuntos, claro que todo el que se muere, según ellos, es fiel. Así hubiera sido un borracho, un bandido. Los fieles difuntos. Día de los fieles difuntos, el 12 de noviembre, ahí seguidito. La Navidad, que es un fraude terrible que hicieron porque pasaron el cumpleaños, el día del nacimiento del Señor y se lo pusieron el 24 de diciembre, que era el nacimiento de los dioses solares, de los dioses de allá del oriente. Entonces, en Roma hicieron ese fraude, ese cambio. Jesús, según la historia, Jesús nació como en marzo. Por ahí. Y entonces, pasaron el nacimiento de Jesús, la Navidad, para el día que cumplía años el dios romano. ¿Cuál es ese? Saturno. Para envolver la gente y poder revolver el paganismo de Roma con los cristianos del cristianismo del Señor. Y así sucedió. Hicieron una mezcla. Y esa mezcla es la iglesia católica. Pecado, maldad, oscuridad y hablando de Dios, como ya ustedes saben. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que cuando venga la Navidad, la gente cree que eso es el Señor, los villacicos, los arbolitos de Navidad con todas las guirnaldas, los pesebres. Eso emboba a la gente. Claro que el diablo es astuto. El diablo es pícaro. Astuto. Abra el ojo, entonces, por ahí dice, despiértate. Tú que duermes. Abre los ojos. Eso es lo que quiere decir aquí el Señor. Hay que abrir los ojos para ver lo que parece invisible. Entonces, eso es necesario, sí. Dijimos entonces que en diciembre enseguida vienen las Navidades. Y luego vienen los carnavales, creo por ahí como en el mes de febrero, en los carnavales, que es una fiesta diabólica. Eso hacían fogatas, hacían esas reuniones enormes. Y ponían los niños en los brazos de ese Dios, de esa imagen de bronce, para que los niños se murieran como ofrenda a los dioses. Los quemaban. Eso era terrible, grave. Entonces, iban a ofrendar a un niño a su Dios. Y entonces, como ese Dios tenía los brazos, y por dentro era hueco, y era de bronce, le metían candela hasta que esos brazos del Dios se ponían rojos, al rojo vivo. Y colocaban los niños. ¿Cómo es el fanatismo religioso? Terrible. Eso es terrible. Yo me quedé, quedé viendo el caso de la India. Y ese Buda lo tienen por todas partes, hermano. Por todas partes, hasta en el, bueno, chiquitico, pequeñito, mediano, grande, por todas partes. ¿Cómo es el fanatismo religioso? Entonces, esos niños, al ponerlos ahí en los brazos de ese ídolo candente, claro que ese niño tenía que llorar y gritar. Entonces, alrededor de eso, la gente hacía bulla, ruido, con tambores y con cosas que sonaran duro para que la gente no escuchara el llanto del niño. Eso pasa en las corralejas. Cuando el toro le mete el cacho a una persona y lo mata, eso hacen bombas y tiros y cohetes, ¿cierto que sí? Y hacen fiestas, parece que el público se alegra porque le metió el cuerno y lo mató. O lo tiró para arriba. Hacen el bullicio para que la gente tal vez no escuche o disimule. ¿El diablo hace todo eso? Como decía el de la novela, el diablo es puerco. Sucio, avispado, pícaro. ¿Qué más le podemos decir? Ayúdenme. ¿Usted sabe lo que quiero decir? ¿Ustedes saben lo que estoy diciendo y lo que quiero decir? Amén. Porque no debemos estar boquiabiertos con tanta tiniebla y con tanta maldad que hay alrededor. Los demonios andan sueltos. Y hay una actividad demoníaca a partir de este mes, terrible, que nosotros cuando nos arrodillemos debemos reprender todas esas tinieblas en el nombre de Jesucristo. Entonces, el carnaval lo hacían de esa manera. Sus grandes festividades y hacían ruido para que las ofrendas, que eran los niños, no se escucharan sus llantos. Esa es la fiesta. Y algunos que saben de eso, dicen que la palabra carnaval quiere decir carne para Baal, dicen los que saben. Eso es lo que significa la palabra. Carne para Baal. Y oigan bien, en este mes también los satánicos se roban los niños y las niñas y las desaparecen y no saben qué se hizo. Y es que las sacrifican en sus cultos. En Bogotá, en las ciudades grandes, se pierden los niños y no saben qué se hizo. Ellos se los llevan y los sacrifican. Y su sangre la utilizan para sus cultos, para todo lo que ellos hacen allá. Entonces, esas costumbres no se han perdido. Han cambiado un poco de modalidad, pero no se han perdido porque el diablo es el mismo. Amén. Amén. Los satánicos y esa gente sacrifican vidas humanas en sus ritos, en sus rituales. Y nosotros parece que no nos damos cuenta de eso, no nos percatamos. Yo quisiera pedirles con la ayuda de Dios que nos ayude el Señor a abrir los ojos más. A abrir más, a entender mejor, a prepararnos mejor para la gloria del Señor. Entonces, después de los carnavales, por ahí cerquita está otra semana que se llama supuestamente la Semana Santa. ¿Quién no sabe de eso? Los arbolitos de Navidad, los pesebres, los villancicos, las fiestas, las comidas, los brindes, los regalos. Es el mes de los regalos, de regalos a los niños. Y como decía, ahora de qué día, Jesucristo no vino a traerle regalos en Navidad ninguno. Jesucristo vino a salvar la humanidad. Amén. Y a Él, más bien le dieron regalos a Él. Él no vino a... ¿Sabe qué vino? Él vino a traer un solo regalo. La vida eterna. Ese fue el único. Pero eso de carritos de pasta y cuchillitos y muñequitas y cuestiones boberas. Eso no fue así. A Él no le llevaron regalos de niños. Le llegaron tres regalos, pero de gente grande, de sacerdotes y de reyes. Amén. Porque como decía aquel día, Él nació siendo rey. Digan gloria a Dios. Él nació siendo rey. Por eso los magos cuando venían preguntaron, ¿dónde está el rey de Israel? No dijeron el niño. Le traemos regalos. Sacaron de sus tesoros. ¿Qué sacaron? Mirra, oro, incienso y mirra. Entonces, el oro es para los reyes. Claro que ahí estaba el rey. De reyes y señor de señores. La mirra es para los muertos. Para embalsamarlos. Y el otro que es el incienso. Es para los sacerdotes en el templo. Queman el incienso y el humo. Bueno, ellos tienen sus ritos, sus agüeros. Pero quiero decir que el Señor no vino a traer regalitos de cualquier cosa. Él vino a salvarnos a nosotros. Y desde la cuna fue el rey. Y sigue siendo el rey de reyes. Y el señor de señores. Entonces, esa Navidad es un fraude. Una mentira. Jesús no nació en esa época. La Navidad o la fecha del 25 es el cumplimiento, el cumpleaños de los dioses solares. De Baal y de toda su gama de dioses que se han desparramado por todo el mundo. Entonces, esa es la fiesta. Pero eso le han hecho creer a la gente que fue ese día que nació Jesús. Y aunque hubiera sido ese día, él no vino para que le celebraran cumpleaños. Él no vino a eso. Él vino con una misión específica. Y en... ¿Y cómo diría yo? ¿Cómo quiero decir? ¿Ah? Potente, pero no quiero decir él como que... A ver, déjenme recordar cómo es que yo quiero decir. Creo que se me va. Puso su rostro frente al frente. No tuvo miedo. Se encaró, se enfrentó. Con autoridad. Con poder. Hasta la cruz. Porque en la cruz era su última victoria. Y cuando él expiró en la cruz, dijo, consumado es. He terminado mi misión. Consumado. El diablo quedó vencido, burlado. Y la puerta quedó abierta para nosotros. Terminó el Señor la misión. Eso cuando él dijo, consumado es. ¿Qué momento tan glorioso? ¿Dónde estábamos nosotros? ¿Qué momento tan glorioso? ¿Qué victoria tan grande? ¡Aleluya! ¡Aleluya! Bendito sea su nombre. Bendito sea su nombre glorioso. La Semana Santa viene con una cantidad de misterios. De misterios. Yo recuerdo, lo que pasa es que uno cuando se entrega al Señor y dura años en la iglesia, y hay unas personas como la hermana, ella nunca ha sido católica. Pero cuando uno fue católico, sí sabe los agüeros y las cuestiones que uno practicaba. Y misteriosos. El Viernes Santo, la gente está alerta a los que son católicos, como éramos nosotros. Buscando cosas que... crucifijos. Ya ni me acuerdo la lista de cuestiones. Aquí hay gente que sabe de eso. Que al mediodía, con el vaso de no sé qué, una cantidad de agüeros. Un día de mucha actividad de agoreros. De brujos, de hechiceros. Entonces, ¿qué Viernes Santo es eso? Son festividades que a la gente le hacen creer, pero que las utiliza el diablo para otras cosas. Por eso, despiértate tú que duermes. Amén. Los espiritistas y los brujos entran en acción en esta época. Y nosotros no podemos dormir, sino estar despiertos ante esta realidad que nos rodea. O sea, las tinieblas llenan el espacio porque hay oscuridad en las naciones. Es aquí que tinieblas cubrirán el mundo y oscuridad las naciones. De puerta para afuera lo que hay es tinieblas. Porque el diablo es el príncipe de las tinieblas. Él vive en eso. Y él es mentiroso y padre de mentiras. Y es audaz y es astuto. Y engaña a todo el que puede. De una u de otra manera. Él se adapta a cualquier cultura del mundo. Y engaña a las que sea. En los países, en los diferentes países. En sus culturas. Él se mete astutamente. Pero aquí hay un pueblo que le ha quitado la careta. Aquí hay un pueblo que nosotros le podemos decirle que quitamos el antifaz. Y ya no se nos puede camuflar. Lo conocemos. Y lo reprendemos en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén. Amén. Debemos estar despiertos ante esta realidad que nos rodea. Y armar un frente de resistencia. Y no dejar que nuestros niños sean víctimas del engaño de Satanás. Esa es la idea que esta noche tengo. De decirles a los hermanos y a todos. Que hay que tratar de salvar nuestros niños. Porque en estas festividades las víctimas son los niños. Porque ellos se entusiasman con el arbolito de Navidad. Con la cosita esa de candela. ¿Cómo llama eso? Pipita. 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 Ah, chispita. Es que no lo entendía. Chispita. Y el triquitraque. Y los niños se alegran. Se contentan. Porque ellos son ignorantes. Pero usted, papá, y usted, mamá, no es ignorante. Ellos sí, pero usted no. Y ellos, por la ignorancia, pueden llegar a ser víctimas de estas festividades diabólicas. Y viene el día de las brujitas y ellos ven a los otros niños con disfraces, estrenando, con coronillas, con cosas. Y eso a ellos les llama la atención. Porque ese es el bombón, 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 bombón del diablo. Ese es el bomboncito. Pero aquí hay conmigo hombres y mujeres que nos enfrentamos. En el nombre de Jesucristo. Porque conocemos a Dios, al diablo, al diablo y sus engaños. Y sus mentiras. El diablo ha quedado al descubierto. Nos engañó cuando éramos ignorantes. Pero hoy no. Hoy brilla la luz del Señor en nuestra vida. Bendito sea su nombre. Entonces, hermanos y hermanas.